Respeto a todas aquellas personas que han fallecido y que han estado aquí en este palacio. Estamos con sus familias, los sentimos profundamente en el corazón, nunca les olvidaremos. Yo lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, pero que quienes han estado en este palacio, todos los hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos. No les han dejado solos ni un minuto.